¿Y si no se va a casar, oiga? ¡Sí voy a casarme! ¿Con quién? ¡Con un soldado, ya lo dije! ¡No me asusten! ¿Por qué le gustan los soldados? ¡Porque me encantan! ¿Por qué? ¡Muchos! ¿Por qué? No sé. ¿Por qué le gustan los soldados? Porque me encantan mucho. Tienen cañones. ¿Y qué más? Oye. ¿Pistolas? Ajá. ¡Y todo lo que les dé! ¿Pero los soldados son malos? No, Carpino. ¿No? ¿Son buenos? ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? ¿Por qué te gustan los soldados? ¿Por qué te gustan tanto? ¿Por qué se quita una señora marcha china? ¡Por favor, ya puede callarte, silencio! ¡Y siempre se ve y nada que siempre va! ¿Por qué te gustan los soldados? Porque tiene una pistola, tiene un cuerpo, y unas armaduras y zapatos de soldados, y los pantalones de soldados. Y son guapísimos, están horribles los soldados, que están feos, a que no, están hermosos, y todos están horribles, hermosos, hermosos, huelen a pecado, a que no, porque los soldados lloran pez. Mándales un mensaje a los soldados, pues. Adiós, dao.